Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta transmisión en la cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional para enfrentar el COVID-19. Nos acompañan el ministro de salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de comunicación, Nancy Marín, el presidente de la caja costarricense de seguro social, el doctor Román Macaya, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. Damos inicio con el reporte COVID, cedemos la palabra al ministro de salud, el doctor Daniel Salas. Muchas gracias a todos los miembros del gobierno que me acompañan, y a todos los que están sintonizando la transmisión. Al ser veintiuno de abril, reportamos seiscientos sesenta y nueve casos confirmados por COVID-19 en Costa Rica, con seis lamentables fallecimientos, el último de ellos reportado el día de ayer. Tenemos un total a la fecha de ciento cincuenta personas que ya se han recuperado, en el sentido que han dejado de ser infectantes y se encuentran bien de salud. Tenemos un total de siete mil cuatrocientos noventa y cinco personas descartadas, con las muestras que se han corrido hasta la fecha que ascienden a once mil trescientos ochenta y siete. Con respecto a la distribución por mujeres y hombres, trescientos veinte corresponden con mujeres, y trescientos cuarenta y nueve corresponden con hombres. En los rangos de edad que van desde el año hasta los ochenta y siete años, el promedio de edad anda en los treinta y siete punto siete años, de todas las personas que se han confirmado. Cuando vamos a grupos de edad, tenemos seiscientos dos personas adultas, que corresponde a un noventa por ciento, con treinta y tres personas adultas mayores, que corresponde a un cuatro punto nueve por ciento, y treinta y cuatro personas menores de edad, que equivale a un cinco punto uno por ciento. Tenemos seiscientos seis costarricenses, cincuenta y ocho extranjeros. Cuando nos vamos al tema de hospitalizaciones por el la del COVID diecinueve, en total tenemos once hospitalizaciones, cinco personas que están en salón, o sea que no están en una unidad de cuidados intensivos, y seis personas que sí están en unidad de cuidados intensivos, que van en rango de edad desde los cuarenta y cuatro años hasta los setenta y cinco años. Muchas gracias, doctor Salas. Escucharemos a continuación el mensaje del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes, y un saludo especial a todos los que estamos aquí en la mesa. Quisiera hacer varios anuncios por parte de la Caja. La primera es que la institución continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta y preparándose cada vez más para cualquier eventualidad que sea necesaria de atender. El día de ayer, 20 de abril, recibimos un aval de la Contraloría General de la República para la Adquisición de Equipo Médico, valorado en cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil dólares. Esto incluye ciento ochenta unidades de aspiradores, treinta y ocho unidades de vidrio laringoscópicos, ochenta y seis unidades de monitores de signos vitales con capacidad de presiones invasivas, ciento cincuenta y cinco unidades de monitores de signos vitales no invasivos, doscientas unidades de cánula de alto flujo para ayudar a los pacientes a respirar, mil doscientas unidades de kit de la cánula y el circuito y doscientas unidades de termómetros. Quisiera también hacer una solicitud a todos los usuarios de la Caja o toda la población realmente en general de que por favor actualicen la información que tienen registrada ante la institución. Esto es algo que pueden hacer sin dejar su su casa mediante el app, la aplicación del edus que la pueden descargar desde su celular en una de las tiendas de aplicaciones ya sea de Google o de Apple y ahí en la sección de datos personales por favor tengan actualizado su número de teléfono y su dirección de domicilio. Esto es muy importante porque hay citas, hay seguimiento y todo lo que tiene que ver con una atención o seguimiento a la distancia lo hacemos por esa vía y también para lo que la entrega de medicamentos es muy importante tener actualizada la dirección de su vivienda. Entonces por favor hágalo de forma virtual. Si tuvieran que salir lo pueden hacer en un evais o en un área de salud de la que le toque de acuerdo a donde viva, pero lo ideal es que no salga de su casa, que esto lo haga virtualmente desde el edus, el app del edus. La otra cosa que quisiera anunciar es que desde el día de ayer entró en operación el centro de comando de traslado de pacientes COVID-19 que opera desde el quinto piso del hospital Calderón Guardia. Este es un centro de comando que cuenta con servicio de telemedicina para lo que es la valoración a distancia de un caso que puede aparecer en un área de salud o en un hospital periférico o regional y ese comando se dedica a coordinar el traslado de ese paciente a el lugar con el nivel de atención apropiado para ese caso. Ese traslado lo puede hacer mediante el servicio de traslado que ofrece el centro COVID que tiene ese servicio incluido o lo puede ofrecer el centro de donde se está identificando ese paciente. Esta es una unidad que se acondicionó durante la Semana Santa. Cuenta con telemedicina, con pantallas interactivas, con líneas telefónicas, radiocomunicador, impresoras, computadoras y cuenta con un técnico y un médico especialista en emergencias que siempre está a cargo en el día y fuera de horario ordinario siempre hay un médico de emergencias en guardia y puede estar atendido el caso por un médico general, pero siempre con ese médico especialista en emergencias a cargo. Y por último, anunciar que no sólo se están entregando los medicamentos a domicilio, sino que también se están entregando anteojos a domicilio, audífonos a domicilio y lo último que ya entró en esta modalidad de entrega a domicilio es la entrega de los sueros para la diálisis peritoneal que requieren los pacientes que están, que tienen que hacerse esta diálisis en su casa por insuficiencia renal crónica. Esto es un padecimiento que es más frecuente en la provincia de Guanacaste. Estos pacientes tienen que tener bolsas de sueros que son muy pesadas, o sea, se distribuyen estos sueros en cajas, por lo tanto la logística es una logística literalmente más pesada y esto empezó ya en bagaces con 33 pacientes que están registrados y esta semana está arrancando en cañas con otros 46 pacientes. Agradecemos al doctor Román Macaya y a continuación cedemos el uso de la palabra el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien ofrecerá detalles sobre la asistencia humanitaria y la campaña Con Vos Podemos. Muy buenas tardes. En primera instancia agradecer a todos y todas las personas que han, con su compromiso, con muchísima responsabilidad, siguen aportando con medidas de prevención, siguiendo todas las recomendaciones que se están dando y cumpliendo con el aislamiento y el distanciamiento social. Y sobre todo por la solidaridad mostrada en las en la última semana a partir de las campañas de asistencia humanitaria y el operativo enlace de esfuerzos que estamos desarrollando también en conjunto con la campaña Con Vos Podemos. Es importante mencionar que hemos logrado llegar a poblaciones indígenas y que hemos logrado llegar a aproximadamente 20 mil familias en estos últimos días con suministros de alimentación y kit de limpieza a las personas más afectadas por esta situación de emergencia por el COVID-19. Es importante también mencionar que estamos avanzando en el desarrollo de la ampliación de capacidades para los albergues de población en calle en conjunto con el Comité Municipal de Emergencia de San José, con la Mesa de Protección Social y también con el liderazgo del Instituto Mixto de Ayuda Social, varias ONGs y múltiples instituciones del sector social que están participando activamente en este proceso. Continuamos en apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social en el suministro de medicamentos a domicilio por todo lo que resta de este mes y de ser necesario ampliaremos también para el próximo mes. Importante mencionar que a partir de la campaña Con Vos Podemos, que pues para hoy esperaríamos tener un corte de los donativos que ya han llegado, hemos logrado llegar en primera instancia a aproximadamente, les decía, unas 10 mil personas con insumos de alimentos que corresponden a esta campaña, perdón, 8 mil raciones de alimentos aproximadamente y estaríamos cerrando esta semana con una cobertura de aproximadamente 11 mil 600 hogares. Importante mencionar también que múltiples empresas transnacionales, organismos no, organizaciones no gubernamentales nos apoyan en esta distribución. Asimismo, mencionar que tenemos también aproximadamente 130 vehículos de instituciones del Estado que participan activamente con los comités municipales de emergencia en cada uno de los cantones que ya están dando esta asistencia humanitaria a las personas. Unas 25 empresas también forman parte de este esfuerzo y aproximadamente unas 400 personas, empresas, organizaciones, diferentes categorías también nos han ofrecido su apoyo voluntario o bien también por medio de venta de servicios, descuentos en alquileres, en la comercialización de algunos productos que son necesarios para la asistencia y para el manejo de esta situación de emergencia. Agradecer nuevamente a todas las instituciones que nos apoyan, en particular las municipalidades que lideran nuestros comités municipales de emergencia, las asociaciones de desarrollo, la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos, el IMAS, el INDER, el Ministerio de Trabajo y una red de aproximadamente 80, 90 instituciones públicas que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia y que desde hace cinco o seis semanas venimos trabajando activamente en este proceso. Finalmente, instarles por favor a que no bajemos la guardia, que sigamos aplicando las medidas de prevención conforme se nos va instruyendo por parte de la autoridad sanitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Solís, por su reporte. A continuación, la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, informará sobre los detalles de la nueva dinámica en las conferencias de prensa. Muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer a los medios de comunicación nacionales, regionales, que han estado informando a la ciudadanía. La necesidad de llevar información veraz, oportuna, a las personas para que tomen decisiones, para que atiendan las directrices sanitarias, han sido posibles gracias al aporte de los medios de comunicación. Quisiera agradecerlo el día de hoy. Además, quiero agradecerle al SINART, que ha hecho un enorme esfuerzo por apoyarnos y por transmitir estas conferencias de prensa de manera diaria, desde que empezó esta situación que nos afecta a todos los habitantes de este país. Y además, reconocer que sé que los medios de comunicación no le están pasando bien, son uno de los sectores que ha sufrido también el golpe económico de esta pandemia. Muchísimos de ellos, sobre todo los más pequeños, la están pasando muy mal y me solidarizo también con los colegas que han perdido su trabajo o que han visto reducidas sus jornadas. Quisiera decirles que en el esfuerzo que hemos estado haciendo, todos estamos aprendiendo cómo llevar la vida desde una nueva normalidad, que es muy distinta a la que conocíamos antes. En este sentido, hemos tenido conversaciones con diferentes actores, con medios de comunicación, con directores de medios, con el colegio de periodistas, para tomar medidas para mejorar este espacio. Y por eso, a partir del jueves, vamos a tener una plataforma virtual donde los colegas van a poder preguntar de manera directa sus preguntas. El día de mañana vamos a estar haciendo pruebas técnicas. Hicimos un proceso de acreditación donde se acreditaron 161 personas de medios regionales y nacionales. Y vamos a utilizar esa acreditación para abrir seis chats diferentes donde los colegas van a poder mandar sus consultas. Se responderán seis preguntas. Van a poder tener la oportunidad de repreguntar, que sé que es una necesidad importante en el ejercicio periodístico y en el derecho a la libertad de información y en la libertad de expresión. Y por eso queremos hacer estas mejoras, entendiendo que el tiempo es limitado y que también hemos tenido limitaciones técnicas. Vamos a implementar este cambio, haciendo el ajuste de que se contestará la primera pregunta por medio de comunicación. Vamos a responder un medio televisivo, un medio de prensa escrita, un medio radial, un medio electrónico, un medio regional y una agencia de noticias. Esas van a ser las seis categorías que vamos a tener con derecho a una repregunta, como había mencionado anteriormente. La primera consulta que llegue va a ser la consulta atendida ese día. Si un mismo medio en una categoría repite en llegar de primero, se atenderá el segundo que llegó para garantizar, obviamente, una pluralidad de voces y de preguntas en este proceso. Además, quería decirles una buena noticia. He estado conversando con don Daniel, nuestro ministro de Salud, y me indica que de continuar el comportamiento de la curva, ya en el mes de mayo vamos a poder habilitar conferencias presenciales con limitaciones, siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y oportunamente también vamos a hacer el anuncio de cuándo sería eso. Agradecer nuevamente la gestión de los medios. Sin ustedes no podríamos hacerlo. Agradecer a las agencias de comunicación que también han prestado colaboración, a los artistas nacionales que nos han ayudado para implementar campañas para llevar la información a las personas que están en sus casas, a las que tienen que salir a trabajar, y que tenemos que entender que la vida cotidiana cambió y que tenemos que cambiar nuestros comportamientos. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que han hecho posible desde la comunicación poder cambiar estos comportamientos para cuidarnos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Marín. Continuamos con el periodo de consultas. Iniciamos con la consulta del Seminario Universidad para el ministro Daniel Salas. Hoy la OPS pidió que las pruebas para detectar el COVID-19 sean gratuitas. En nuestro país, el sector privado cobra entre 48 mil y 80 mil colones por realizarlas, mientras que en otros países como Guatemala, el gobierno le va a facilitar las pruebas a los laboratorios privados y estos van a aplicarlas sin costo. Analizan las autoridades cambiar la relación con los laboratorios privados para ajustarse a la recomendación de la OPS. Aquí ya hemos indicado que cada persona que merite hacerse la prueba la tenemos disponible en el sector público. Igual hemos estado dándole seguimiento a lo que ha estado operando el sector privado, todo lo que son los casos que se han ido reportando. Y más bien lo que queremos en este momento es empezar a trabajar en un programa de análisis, no solamente en la parte de diagnóstico directo, sino también de confirmación de presencia de anticuerpos, que también nos permite incluso ir valorando cómo está el comportamiento de las personas asintomáticas en algunos grupos poblacionales específicos, que también nos da una idea de este fenómeno que sabemos que es bastante importante de los pacientes asintomáticos. Pero en todo caso, como le digo, cualquier persona que merite que se haga el examen lo tenemos disponible en el seguro social. Para el presidente ejecutivo de la caja, diario extra consulta. En México cada vuelo para traer insumos cuesta 170 mil dólares. Al parecer, ese gobierno tiene convenio con Aeroméxico y paga lo mínimo. En nuestro país, el vuelo contratado a DHL cuesta 1.2 millones de dólares. ¿Hubo alguna negociación para tratar de reducir esos costos? ¿No se estableció algún convenio para pagar lo mínimo tomando en cuenta la crisis económica? ¿Cuál aerolínea traerá los insumos y por qué resulta tan caro traer esos insumos al país comparando la situación con México? Bueno, la caja primero que nada no entra en convenios con aerolíneas, se entra en contrataciones con operadores logísticos, que son los que coordinan esa logística de acopio o consolidación de carga en, en este caso, en China y luego el traslado aéreo hasta nuestro país. Nosotros hicimos un proceso abierto, participativo, concursado. Se evaluaron ocho ofertas de operadores logísticos. Hay que tomar en cuenta aspectos como fechas disponibles, la carga en términos de tonelaje, el cubicaje, o sea, el volumen que va a ocupar esa carga para ver cuánto, cuánto cabe, literalmente, en un avión, la consolidación de carga. Y en esa, en esa evaluación de ocho ofertas, la oferta de DHL fue la más barata. Costó 1.2 millones de dólares que estaba dentro del rango autorizado por la Contraloría General de la República. Recibimos ofertas del doble, de 2.4 millones de dólares. Entonces, se escogió la que reunía las condiciones de, de, de carga, de ruta, también muy importante, de, de costo, la más, la más competitiva de todas y la que nos podía traer los recursos en el tiempo que requeríamos. Esta, esta ruta es, es un servicio que ofrece precisamente Aeroméxico. Van a ser tres aviones que van a salir de China, hacen parada en México y luego continúan a Costa Rica. La primera de ellas saldrá el sábado y llegará el domingo en la madrugada, como las seis y dieciséis de la mañana, se entrará el primer avión, el segundo entrará a la misma hora del lunes y el tercero un poco pasada las diez de la noche el mismo lunes. Entonces, para estas cosas hay que comparar manzanas con manzanas y ver qué es lo que se está contratando, para qué volumen, qué carga, cuántos aviones, cuál es la ruta y, y bueno, nosotros siempre buscamos las, las condiciones más competitivas que haya en el mercado aún en una pandemia. Para el presidente ejecutivo de la CNE, consulta el periodo, el periódico Punto Noticioso, tomando en cuenta la afectación que están teniendo los productores del agro, la CNE incluirá en acanastas básicas para las personas damnificadas productos agrícolas y ganaderos como el café, frutas, leche, queso. Nosotros tenemos dos formas de abastecimiento, una es por medio de los créditos locales para que los comercios locales no se vean severamente impactados, dado que llega una gran cantidad de raciones de alimentos desde San José. Y el otro medio de abastecimiento es vía CNP, donde por el programa PAI, el Programa de Abastecimiento Institucional de Alimentos, se cumplen esas necesidades o se empacan esas raciones y se llevan hasta el campo. También estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para desarrollar una iniciativa con asociaciones de desarrollo, los centros agrícolas cantonales para poder suplir algunos insumos, algunos alimentos, perdón, de producción local en las raciones. Eso es un proyecto que en este momento se está trabajando para analizar la viabilidad y poder apoyar también a este sector productivo. Para la Ministra de Comunicación, varios medios de comunicación nos consulta, ¿cómo considera que ha sido el desempeño de los periodistas, tanto gubernamentales como de los medios de comunicación ante la pandemia del COVID-19? En general, creo que ha sido un buen desempeño, de manera general, me parece que se ha hecho un excelente trabajo desde los diferentes medios de comunicación que han garantizado que la información que el Ministerio de Salud y la Caja han puesto a disposición de manera diaria se ha hecho de una manera profesional y respetuosa. Siempre hay temas por mejorar, me parece que esa es la condición de los seres humanos, siempre podemos hacer las cosas mejores, pero en este marco de tener una pandemia mundial creo que ha salido la mejor versión de los medios de comunicación y de los periodistas en general que creo que han hecho una buena labor. Como digo, siempre hay cosas que mejorar y precisamente por eso ahora vamos a hacer este cambio y los colegas creo que también han estado haciendo ajustes en cómo han abordado esta problemática. Para el Ministro de Comunicación, el medio Puro Periodismo consulta, hay sectores sobre todo empresariales que presionan por un pronto retorno a la normalidad en actividad productiva. ¿Qué gradualidad de retorno cree que pueda darse y a partir de cuándo lo estima? Vean, esto es como un ajedrez, en realidad, ya lo indiqué ayer, hemos hecho las cosas bien. El país ha logrado no tener una curva exponencial hasta el momento, pero yo insisto en que estamos caminando en un camino muy frágil, así que si no tomamos las medidas en el nuevo normal, en ese nuevo estándar, en esa vida que estamos en medio de una pandemia por COVID-19 y que no puede ser asumida como una vida ya de que podemos retomar todas las actividades como siempre nos hemos acostumbrado a hacerlas, claro que vamos a ir habilitando progresivamente, observando el comportamiento en la curva epidemiológica, algunas actividades con distanciamiento, con medidas rigurosas de higiene, con protocolos estrictos y supervisados en cada, desde cada sector y que en caso de no cumplirse esos protocolos, lamentablemente, sí tendremos que impedir que la actividad se realice. Y obviamente, como les digo, aquí estamos viendo las actividades que se van a ir habilitando con esa rigurosidad, porque el virus, insisto, en que no se ha ido, no es que ya pasamos el COVID-19 y que ya podemos hacer borrón y cuenta nueva, el mundo todavía está en medio de pandemia y muchos países están siendo sumamente afectados con personas que están muriendo masivamente en lugares en donde ya no se les puede dar ese respirador asistido, esa respiración asistida. Y sabemos que Costa Rica lo hemos hecho bien, pero si nos descuidamos, ese paso a que alcancemos un escenario en donde no haya respiradores, no lo hemos superado. Yo creo que quedemos claro acá porque no, el quédate en casa en la medida de lo posible, sigue estando vigente y que sí, que si tenemos que ir a buscar trabajo y forma de sustento, claro que tenemos que hacerlo, pero bajo una rigurosidad, bajo mucho cuidado. Lo que yo les decía anteriormente, cuidémonos todos, porque estamos en pandemia, porque estamos en medio del COVID-19, porque estamos en un momento que nadie quiso vivir, pero lo estamos afrontando. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que entender que esto no es un asunto que ya pasó, sino que van a seguir varios meses en que tenemos que vivir con ese sumo cuidado, con esa suma protección entre todos y las medidas que ya hemos indicado. Para el presidente ejecutivo de la Caja, Noticias Colombia y Diario Extra consultan. El sindicato Cipro Cimeca denuncia que el personal de farmacia del Hospital San Juan de Dios y el personal de limpieza trabajan en espacios reducidos que impiden guardar una distancia adecuada entre funcionarios. Además, alegan que no tienen equipos de protección personal. ¿Se ha revisado esta situación? El Hospital San Juan de Dios, como todos los hospitales del país, tiene protocolos. Esos protocolos son conocidos y administrados por cada jefatura de servicios y tienen el equipo necesario de protección para los funcionarios de acuerdo a las labores que están realizando, sea en farmacia, sea en aseo y limpieza. Por ejemplo, en limpieza en el Hospital San Juan de Dios, si las personas están en una limpieza general fuera de áreas COVID-19, se les otorga, se les da una mascarilla quirúrgica. Pero si esa misma persona está en una labor de limpieza dentro de una área COVID-19, que son designadas, entonces recibe la bata impermeable, las gafas o los anteojos de protección, los guantes, la mascarilla y bueno, todo el equipo que requiere esa persona. Las botas también. Entonces, esto es algo que es muy importante que todos sepan. Van a tener el equipo que ocupan para la labor que están realizando. Esto está protocolizado, todas las jefaturas de servicios administran esos protocolos y otorgan esos equipos al personal que las requiere. Para la ministra de comunicación, consulta sociable comunicaciones. En el caso de la nueva modalidad de conferencias, ¿cómo se hará si los chats los tienen cerrados y solo se habilitan sin saber la hora exacta? Tendría que tenerse a una colaboradora viendo el chat para poder llegar de primero. ¿No cree usted que los medios más pequeños serán los más afectados? No hay una afectación en la democratización de la comunicación. Bueno, los chats estarían abiertos de 11 a 11.30 AM para que las personas puedan hacer sus preguntas dividido en las categorías que ya señalé y básicamente no habría ningún problema en que los medios grandes o pequeños, da igual su tamaño, puedan preguntar en ese chat y se puedan escuchar sus preguntas. Otra cosa importante es que el chat va a permanecer abierto durante la conferencia de prensa. En caso de que haya dudas o observaciones, también se puedan hacer por ese mismo medio. Para el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, varios medios regionales consultan. Ayer los regidores de la municipalidad de Sarapiquí votaron favorablemente una moción para solicitar a la CNE que compre productos de los campesinos del cantón y no a las grandes cadenas de supermercados. ¿Será que la CNE puede acoger la solicitud y repetir la experiencia en otros cantones para reactivar la actividad agrícola? Bueno, nosotros no estamos en este momento adquiriendo perecederos a grandes cadenas de supermercados, sobre todo tubérculos y otro tipo de frutas, legumbres. La ración que llevamos únicamente lleva alimentos no perecederos, mayoritariamente comprados en el comercio local a partir de la modalidad de crédito que será financiado con la campaña Con Voz Podemos, que en este momento está en ejecución por la Asociación Bancaria Costarricense, las plataformas telefónicas de las tres empresas que operan en el país y la Federación de Cooperativas de Oro y Crédito. Estamos trabajando en un proyecto con la mesa de seguridad alimentaria a partir del sector agropecuario para trabajar una iniciativa similar como la que ha apoyado y solicitado la municipalidad de Zarapiquí. En tanto el proyecto esté listo y tengamos anuencia de municipios para trabajar este proyecto, con mucho gusto lo podemos avanzar. Para el presidente ejecutivo de la caja, consulta CR hoy. ¿Cuántos pacientes hay en el cenare? Personal de unidades de cuidados intensivos nos dicen que tienen pacientes ya estables, extubados, que han pedido pasar al cenare, pero que no los reciben. El cenare está prácticamente vacío y no tiene capacidad de recibir a pacientes graves, pero podría, pero podría por lo menos atender a los que ya están en recuperación. ¿Por qué no se lleva ahí a estos pacientes? Superada la pandemia, el cenare retomará su funcionamiento habitual o quedará instaurado como un centro de especialidades UCI? Bueno, el cenare está diseñado para atender pacientes de una complejidad media a media alta. Tiene capacidad para 88 pacientes de estos. En este momento hay dos pacientes dentro del centro COVID-19 y hay seis pacientes en unidades de cuidados intensivos en diferentes hospitales. No es cierto que el cenare no esté recibiendo pacientes. Los puede recibir en dos direcciones. Una son pacientes que están identificados en una área de salud o en un hospital periférico o regional. Inclusive podrían estar hospitalizados allá y donde el centro de comando de traslado de pacientes determine que ese paciente ya tiene que ser traslado a cenare para centralizarlo. Y eso ya es una estrategia. Y cuando se complica, si hay una necesidad de mayor complejidad en la atención, entonces pasan a un centro de una unidad de cuidados intensivos. Puede también recibir pacientes en la otra dirección donde un paciente sale de una unidad de cuidados intensivos y se ha traslado en vez de a sala dentro del mismo hospital, puede ser traslado al cenare. Pero eso es una decisión médica. Ahí entra el criterio médico y si no se han traslado es porque los criterios médicos son que tal vez simplemente mejor que evolucione donde está y que salga del hospital donde se ubica actualmente. Pero esto es parte de la dinámica del manejo de pacientes. Tenemos esta unidad que está destinada exclusivamente para estos pacientes. Afortunadamente nosotros no tenemos los servicios de salud saturados como está sucediendo en otros países, pero siempre tenemos que estar viendo hacia el futuro, preparándonos, ampliando esta capacidad por si llegara esa esa ola de nuevos casos que esperemos que nunca llegue. Doctor Macaya, también nos consulta el periódico El Coronadeño. ¿Qué opina de las declaraciones de la OMS de que lo peor de la pandemia está por venir en momentos en que algunos países están bajando la guardia? Me parece que la OMS está tomando o está haciendo las declaraciones correctas. Si nos ponemos a pensar, todo lo que está sucediendo en el mundo empezó con un paciente, el paciente cero allá en China. Y hoy tenemos más de dos millones y medio de casos diagnosticados positivos en el mundo. tenemos seiscientos sesenta y ocho acumulados en Costa Rica. Ya acumulamos seis fallecimientos desafortunados. Todo de un paciente que venía del otro lado del planeta. Con tantos pacientes que hay circulando y el virus circulando en el mundo, obviamente no podemos bajar la guardia. Y la gran mayoría de la población mundial y nacional nuestra no ha sido expuesta al virus. Y entonces hay una población altamente vulnerable a infectarse y por eso es que aunque los números de contagios nuevos, de detecciones nuevas, de casos positivos, no sea la que tenemos hace dos semanas, no podemos bajar la guardia. Tenemos demasiados pacientes que pueden crear nuevos brotes si no nos cuidamos, si no nos aislamos, si no seguimos las medidas que ya se han comunicado numerosas veces. Para el ministro de salud, consulta CERE hoy, varios hospitales privados han instalado el sistema de drive-thru para hacer las pruebas COVID-19 por demanda. Si la persona quiere, pasa, se hace la prueba sin necesidad ni de bajarse. Se quejan porque no reciben el aval de salud. Tienen las pruebas y la infraestructura. ¿Por qué no los dejan hacerlas? Ya ese tema lo referimos justamente a ayer y hemos indicado que en este momento los lineamientos indican que tiene que ver una definición de caso. Nosotros estamos justamente analizando la posibilidad de que sin definición de caso se pueda hacer en el sector privado, pero eso estamos todavía en un análisis constante. Es importante indicar que no podemos en ningún momento perder el control de los datos para tomar las acciones epidemiológicas, para hacer contención y los cercos epidemiológicos que correspondan. Así que igual a como lo hemos manejado hasta este momento, todos los centros privados que están autorizados para hacer pruebas, tienen que hacer el reporte inmediato al Ministerio de Salud, porque tenemos que hacer ese seguimiento cercano a todos los casos que se vayan reportando como sospechosos o positivos. Para el presidente ejecutivo de la Caja, consulta Repretel. El gerente de pensiones dice que producto del COVID-19, los ingresos del régimen IBM podrían sufrir una disminución de hasta el 50% y que tendrían que tocar la reserva. ¿Cuáles medidas están en este momento sobre la mesa para garantizar el futuro del pago de pensiones, eliminar el retiro anticipado, aumentar la cuota o la edad de retiro? Bueno, hemos comenzado a tratar de estimar impactos de esta pandemia en los dos seguros, en el seguro de enfermedad y maternidad y en el IBM. Todavía no tenemos una, digamos, varios meses para decir, ok, esta es la proyección, hacia esto vamos, aunque tenemos escenarios que se han presentado. En el caso de pensiones, en el peor escenario, se estima de aquí a diciembre, 417 mil millones menos de lo que hubiera ingresado al IBM sin la pandemia. Y si eso se materializa así, tocaremos el fondo de reserva por primera vez debido a esta pandemia. pandemia. Es importante resaltar que en estudios actuariales no se proyecta un caso de una vez en un siglo como esta pandemia. Y esto es algo serio, está impactando las finanzas de todo el mundo. Vemos diferentes manifestaciones de ese caos que se está generando en el mundo. Pero en cuanto a la sostenibilidad del IBM, pues entraremos en discusiones nacionales sobre cómo fortalecer no sólo el IBM, la caja en sí, en su seguro de salud y su IBM, porque es una institución que ya ha demostrado ser de las más relevantes para proteger al país en una situación de emergencia como esta. Doctor Macaya también nos consulta Costa Rica Noticias. ¿Cuántos hospitales campaña tiene la caja costarricense de seguro social? ¿Cuántos hay instalados y dónde? ¿En qué otros hospitales se podrían estar instalando en próximos días? Bueno, estos hospitales son modulares. Entonces, todo depende de cuántos módulos se arman. Ya se ha armado un módulo para continuar con el servicio de rehabilitación. Eso se había anunciado hace varias semanas, porque recordemos que convertimos el cenare en el centro COVID y la idea es que los pacientes que requieren de ciertos servicios de rehabilitación podrían continuar. Tenemos otro que ya se armó en los chiles, ¿verdad? Para una atención diferenciada y estaremos armando módulos de acuerdo a necesidad. Depende del tamaño de, digamos, de esa infraestructura que tiene una forma de campaña que ocupemos. Así serán los módulos que se armen de acuerdo a la necesidad. El ministro de salud, varios medios nos consultan, ¿cuándo podrá tener el país acceso a las proyecciones del gobierno y datos en detalle como distritos para ir tomando medidas? ¿De qué forma pueden las empresas, gobiernos locales y población en general hacer planes y tomar medidas específicas si no se cuenta con este tipo de información? Ya lo hemos indicado, los análisis epidemiológicos los estamos llevando directamente en el ministerio de salud. Las proyecciones vamos a darlas a conocer prontamente. En un inicio, cuando estábamos apenas empezando a acumular datos y no sabíamos el comportamiento ni la reacción que iba a tener, las medidas que estábamos tomando, ni la respuesta poblacional, yo lo insistí, era muy imprudente decir que íbamos a tener un escenario X o un escenario Y con toda la variabilidad que había en ese rango. A estas alturas ya lo que hemos tenido justamente nos permite tener un bagaje de datos estadísticos que nos dan cierta certeza, un poco más cercana de lo que puede ocurrir, que siempre nos manejamos en diferentes escenarios. Pero ya es importante, en el momento que vamos a anunciar las medidas para poder ir retomando muchas de las actividades que se han restringido o que están en este momento sin poder operar, vamos a anunciar cuáles son los escenarios también para que la gente entienda que no hemos superado esto, que todavía hay escenarios que pueden postrarnos nuestro sistema de salud y que hay otros que sí, pues salimos bien, pero eso va a depender mucho de ese compromiso, de esa capacidad que tengamos como país de mantenernos en esa nueva vida COVID-19 que se va a extender por varios meses más. Para el doctor Román Macaya, TV, extra TV 42 consultan, han analizado la caja costarricense de seguro social, la propuesta hecha por la defensoría de los habitantes de prestar sus propios carros para transportar a los funcionarios de salud del hospital de Alajuela. El ofrecimiento se hizo el viernes, según indica la defensora Catalina Crespo, luego de que algunos trabajadores se quejaran de que taxistas y autobuceros no les daban servicio por temor a contagiarse de COVID-19. Sí, la propuesta fue hecha por la señora defensora de los habitantes de una forma muy generosa de apoyar a personal del hospital de Alajuela. Es de conocimiento del hospital, los directores conocen la oferta o el ofrecimiento y al día de hoy todavía nadie la ha solicitado como un servicio. Pero lo que sí sugerimos a la defensoría es que considerara apoyar a la institución en la entrega de medicamentos de audífonos para las personas que requieren de audífonos en sus hogares. Y eso ya inició. La defensoría ofreció cinco vehículos con chofer y combustible y ya está en la entrega de medicamentos en Pérez Celedón, en Florencia de San Carlos, en la clínica Carlos Durán, en el hospital de Ciudad Neily, en el hospital Calderón Guardia. Y agradecemos este ofrecimiento y esta entrega de la defensoría. Realmente esto ha sido una de las cosas más gratificantes en toda esta pandemia, es ver cómo tantas instituciones públicas y privadas se han acercado a la caja para ofrecer apoyo. Y una de las áreas que realmente se ha potenciado es esta entrega de medicamentos, de anteojos, de audífonos, de estos sueros para diálisis peritoneal. Ya hay 101 áreas o centros de salud que tienen habilitado la entrega de medicamentos. Eso es el 74% de todos los centros de salud cuando consideramos todas las áreas de salud y todos los hospitales de la caja. Por último, don Román Macaya, para finalizar AM Prensa Consulta, han contemplado la posibilidad de mover el cenare a otros hospitales o áreas de salud debido a que afortunadamente la demanda en el centro es muy baja. Al haber pocos pacientes en el cenare, ¿cuáles labores desarrollan los trabajadores de este centro de salud que no se encuentran atendiendo los pacientes? ¿Cuántos pacientes hay hasta hoy en el cenare? Bueno, como mencioné anteriormente, hay dos pacientes en cenare. Afortunadamente no estamos ni cerca de saturar los servicios, pero cualquier crecimiento exponencial rápidamente satura los servicios de salud. Entonces, el personal hoy en día se dedica no solo a la atención de los pacientes que ya están en cenare y han salido también pacientes de cenare. Estos dos no son los únicos dos que han ingresado a ese hospital especializado, pero se están dedicando a labores de entrenamiento, de capacitación, todo lo que son simulacros de diferentes tipos. El otro día hubo capacitaciones en traslados aéreos, en lo que sería un traslado aéreo al cenare de diferentes partes del país. Así que son capacidades que tenemos el lujo del tiempo en este momento de poder realizar, precisamente porque no está saturado el centro. Su mensaje final, el señor ministro de salud, don Daniel Salas. Sí, el mensaje final en realidad sigue siendo que mantengamos una dinámica de distanciamiento físico y social hasta donde podamos en todos los extremos. Yo sé que hay situaciones, indico que no nos dejan quedarnos en casa, pero la consigna sigue siendo los que podemos quedarnos en casa, que no ocupamos de hacer asuntos esenciales. Mantengámonos porque el virus no se ha ido, o sea, el virus está y el virus sigue siendo igual de letal, sigue teniendo un perfil de afectación a personas y ya tenemos seis lamentables fallecimientos, personas que estuvieron hace poco entre nosotros y que hoy el virus nos los quitó y no queremos que ese porcentaje sea mucho mayor, no queremos que ese número se incremente. Todavía, como indicaba el doctor Macalle, lo he indicado yo, sigue habiendo una importante cantidad de personas entre ustedes y los que estamos acá que no hemos contraído el virus, tal vez algunos de los que nos están viendo ya lo contrajeron, pero en realidad la mayoría no lo han contraído, así que estamos en una situación de todavía mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad, así que tenemos que ir retomando actividades, pero siempre viendo qué está pasando con la curva, para ver cómo hacemos ese balance. Yo sí quería hacer un llamado para que por favor no abandonen mascotas, no abandonen animales domésticos, los animales domésticos no pueden transmitir el virus a las personas, así que por favor, esto no es un momento para estar haciendo ese tipo de acciones, no se justifica, es cierto que el paso inicial se dio en China de un animal a un humano, pero ya la transmisión en este momento es de humano a humano, no de animal a humano, así que hago también ese llamado para que por favor tengamos esa consideración con las mascotas, que no tienen por qué salir sacrificadas o sufrir en medio de esta situación. Insisto, mantengámonos en esa dinámica, distanciamiento físico, social, medidas de higiene, podemos salir adelante, pero ocupamos siempre esa disciplina, esa constancia de toda la población. Agradecemos a la participación del ministro de salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de comunicación, Nancy Marín, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. Damos por concluida esta conferencia de prensa, gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización a las dos y cuarenta y cinco de la tarde. Muy buenas tardes.